En este caso nos dicen que la contraseña se va a almacenar en otro tipo de fichero llamado .txt, como en los videos anteriores, que es un X-DAMP de un archivo que se ha comprimido varias veces. ¿Y qué es un X-DAMP? Bueno, un X-DAMP sería un tipo de forma de poder justamente visualizar un cierto tipo de información, te podría decir de alguna u otra forma. Si, por ejemplo, nosotros abrimos una imágenes, imágenes, qué sé yo, cualquier imagen, podríamos ver esta personita que está haciendo equilibrio sobre una roca, ¿sí? Pero esta imagen contiene cierta información, cierta información misma que tiene que procesar, en este caso el navegador tiene que renderizar para que se muestre, o mismo la página, pero esta información es binaria, tiene ceros y unos. Si nosotros buscamos un binario de una imagen, vas a ver qué es lo que te digo. Ahí está. Capaz se pueda entender un poquito mejor si abro esta imagen. Esta es la realidad de la imagen, ¿sí? En este caso es una imagen pixelada, en blanco y negro, matices de grises, ¿sí? Y vemos cierta información. En este caso, ceros y unos, como te acabé de decir recién. Información binaria. Pero esta información binaria es un tipo de base, base binaria, la podés cambiar a otro tipo de base. En este caso, la base hexadecimal. ¿Cómo te dice acá? Ex, ¿sí? Base hexadecimal. Entonces, esa base la podés trabajar para realizar diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, si quieres ocultar cierta información, generalmente se aplica todo esto en la parte de esteganografía. Esteganografía es justamente ocultar información, ocultar información en imágenes, específicamente. Sobre procesamiento, por ejemplo, de binarios, sobre análisis del binario de esta imagen y, bueno, cosas por el estilo. Entonces, eso sería un XDAMP, de alguna u otra forma para que lo puedas entender, ¿sí? Técnicamente es más complejo, ¿sí? Cómo funciona un XDAMP y más que nada cuando vos tenés que aplicarlo y todo lo demás. Pero ponete como analogía lo que te acabé de decir recién. Entonces, nos dicen que tenemos justamente un XDAMP, pero de un archivo que se ha comprimido varias veces y de forma repetitiva. Eso es importante. Acá en Linux, vos tendés generalmente a descomprimir un fichero, un archivo, una o dos veces. Y ya con eso, por ahí, generalmente pensás que va a funcionar, ¿sí? Y te frustras porque descomprimís, descomprimís y no funciona o por ahí hiciste algo mal y no es así. Capaz hay archivos que se comprimen por temas de seguridad en diferentes formatos y en base a eso se van descomprimiendo en diferentes carpetas o diferentes volúmenes. Entonces, como te digo, a veces se utiliza mucho lo que es el formato de comprensión de forma repetitiva. No es muy usual, pero se utiliza. Después nos dicen que para ese nivel nos va a ser útil crear lo que es un directorio bajo el nombre de TMP, ¿sí? TMP que es el tipo de directorio, esto ya lo vimos también, tipo de directorio, donde se van a almacenar todos los archivos temporales. Por eso TMP, ¿sí? TMP, temporales. En el cual podemos aplicar este tipo de fichero dentro de este directorio con el comando mkdir. Esto es uno de los comandos básicos de Linux cuando vos creas diferentes ficheros, directorios, etcétera, etcétera. Y después nos dicen cuál es el ejemplo justamente para crear ese tipo de fichero dentro de esta ruta. TMP, slash, myname, 123, etcétera. Después nos dicen que podemos copiar el archivo, ¿sí? El archivo de datos, el archivo de datos que nosotros vamos a seguir trabajando. Dentro de lo que es este directorio usando el comando cp. El comando cp es uno de los comandos básicos en Linux. Así que calculo que esto ya lo debes saber. Si no, buscas lo que son los comandos más básicos en Linux para más o menos entender de dónde viene la mano. Pero esto es un comando para copiar lo que son ficheros. Y después podemos renombrar lo que son justamente esos ficheros con el comando mb. Este comando es justamente para renombrar, ¿sí? Entre otras particularidades. Y nos dan un tipo de material de ayuda que se llama Xtamp Wikipedia. Y en base a eso podés leer un poco la documentación y cómo funciona y cómo se implementa todo eso. Pero como te digo, técnicamente es más complejo. Por ende no me quiero meter con este tema. Porque si no se alargaría mucho lo que es el desarrollo en la parte de la introducción a la OCTF. Bueno, vamos a comenzar entonces con esto. ¡Gracias! ¡Gracias!